Música 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 Hola a todos chicos Hola a todas chicas y chicos Al revés, esperate hermano porque El micro esto es una polla Ehhh Que hacemos tío, a ver si Ahora se supone que cambiamos de cuadrado Ojo 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 Que me tengo el de la caja tío Porfa Pero que mierda es esta No cambia de cuadrado Por lo que veo Ehhh no tenemos que pasar otra algo Ah mira que compro munición todo guay Te puedo comprar munición y todo maricarme Porque si no tienes munición te quedas rascadito Me has quitado un bombi Eso ha sido muy satisfactorio Joder Eso ha sido una polla Tengo una punteria muy sati... Ehhh cambiamos de cuadrado Ehhh Ehhh Y todo en la caja Creo que si lo de aquí me da un arma especial o algo Venga Ehhh vale si esto que es la broma Ya Al cular de Ser Eagle Pero... Eso es la polla La de Ser Eagle Chúpame los huevos Y 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